¿Cómo le fue a Myrtha Legrand en el Rating sin la competencia de Andy Kuznetsov? ¿Cómo le fue a Myrtha Legrand en el Rating sin la competencia de Andy Kuznetsov durante los días sábados? Sin embargo, PH Podemos Hablar finalizó el fin de semana pasado, dejándole amplias oportunidades a la famosa conductora para que cierre el año con una alegría. ¿Cómo le fue entonces ayer? ¿Salió victoriosa?. En su ciclo final, Myrtha logró imponerse por sobre el resto de los programas y se quedó con el mejor rating del prime time. La diva del 13 logró un promedio de 8,3 y fue suficiente para consagrarse como la ganadora. Telefe, el canal que solía sobrepasarla, quedó en segundo lugar, con 6,1 puntos habiendo apostado por sacar al aire casados con hijos y, más tarde, la película al ataque, que alcanzó una media de 5,4. Por otro lado, sus competencias menos fuertes lograron los siguientes resultados. En la pantalla de América, Pasión de Sábado se llevó 1,8 puntos de encendido durante sus casi 6 horas de emisión. En la televisión pública, Made in Argentina, hizo 1,3, mientras que en Placabales, en El Nuevo obtuvo 1,8. Cabe destacar que Legrán vivió un tenso momento junto a sus invitados. Estaban presentes en la mesa de La Chiqui, Tete Costarot, Nancy Pasos, María O'Donnell, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro. El abogado discutió ferozmente con las tres mujeres invitadas debido al movimiento de Ni Una Menos. Talessandro defendió la inocencia de Juan D'Artesa hasta que la justicia pruebe lo contrario y opinó, todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica, detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Eso bastó para desatar un tenso debate en la mesa de la mediática. Mirta Legrán sufrió durante este año la dura competencia de Andy Kuznetsov durante los días sábados. Sin embargo, PH Podemos Hablar finalizó el fin de semana pasado, dejándole amplias oportunidades a la famosa conductora para que cierre el año con una alegría. ¿Cómo le fue entonces ayer? ¿Salió victoriosa? En su ciclo final, Mirta logró imponerse por sobre el resto de los programas y se quedó con el mejor rating del prime time. La diva del 13 logró un promedio de 8,3 y fue suficiente para consagrarse como la ganadora. Telefe, el canal que solía sobrepasarla, quedó en segundo lugar, con 6,1 puntos habiendo apostado por sacar al aire casados con hijos y, más tarde, la película al ataque, que alcanzó una media de 5,4. Por otro lado, sus competencias menos fuertes lograron los siguientes resultados. En la pantalla de América, Pasión de Sábado se llevó 1,8 puntos de encendido durante sus casi 6 horas de emisión. En la televisión pública, Made in Argentina, hizo 1,3, mientras que en Placabales, en el Nuevo obtuvo 1,8. Cabe destacar que Legrand vivió un tenso momento junto a sus invitados. Estaban presentes en la mesa de la chiqui, Tete Costarot, Nancy Pasos, María O'Donnell, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro. El abogado discutió ferozmente con las tres mujeres invitadas debido al movimiento de Ni Una Menos. Talessandro defendió la inocencia de Juan D'Artesa hasta que la justicia pruebe lo contrario y opinó, todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica, detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Eso bastó para desatar un tenso debate en la mesa de la mediática. Mirta Legrán sufrió durante este año la dura competencia de Andy Kuznetsov durante los días sábados. Sin embargo, PH Podemos Hablar finalizó el fin de semana pasado, dejándole amplias oportunidades a la famosa conductora para que cierre el año con una alegría. ¿Cómo le fue entonces ayer? ¿Salió victoriosa? En su ciclo final, Mirta logró imponerse por sobre el resto de los programas y se quedó con el mejor rating del prime time. La diva del 13 logró un promedio de 8,3 y fue suficiente para consagrarse como la ganadora. Telefe, el canal que solía sobrepasarla, quedó en segundo lugar, con 6,1 puntos habiendo apostado por sacar al aire casados con hijos y, más tarde, la película al ataque, que alcanzó una media de 5,4. Por otro lado, sus competencias menos fuertes lograron los siguientes resultados. En la pantalla de América, Pasión de Sábado se llevó 1,8 puntos de encendido durante sus casi 6 horas de emisión. En la televisión pública, Made in Argentina, hizo 1,3, mientras que en Placabales, en El Nuevo obtuvo 1,8. Cabe destacar que Legrand vivió un tenso momento junto a sus invitados. Estaban presentes en la mesa de la chiqui, Tete Costarot, Nancy Pasos, María O'Donnell, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro. El abogado discutió ferozmente con las tres mujeres invitadas debido al movimiento de Ni Una Menos. Talessandro defendió la inocencia de Juan D'Artesa hasta que la justicia pruebe lo contrario y opinó, todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica, detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Eso bastó para desatar un tenso debate en la mesa de la mediática. Mirta Legrán sufrió durante este año la dura competencia de Andy Kuznetsov durante los días sábados. Sin embargo, PH Podemos Hablar finalizó el fin de semana pasado, dejándole amplias oportunidades a la famosa conductora para que cierre el año con una alegría. ¿Cómo le fue entonces ayer? ¿Salió victoriosa? En su ciclo final, Mirta logró imponerse por sobre el resto de los programas y se quedó con el mejor rating del prime time. La diva del 13 logró un promedio de 8,3 y fue suficiente para consagrarse como la ganadora. Telefe, el canal que solía sobrepasarla, quedó en segundo lugar, con 6,1 puntos habiendo apostado por sacar al aire casados con hijos y, más tarde, la película al ataque, que alcanzó una media de 5,4. Por otro lado, sus competencias menos fuertes lograron los siguientes resultados. En la pantalla de América, Pasión de Sábado se llevó 1,8 puntos de encendido durante sus casi 6 horas de emisión. En la televisión pública, Made in Argentina, hizo 1,3, mientras que en Placabales, en El Nuevo obtuvo 1,8. Cabe destacar que Legrán vivió un tenso momento junto a sus invitados. Estaban presentes en la mesa de La Chiqui, Tete Costarot, Nancy Pasos, María O'Donnell, José Luis Batata Clerc y Al Mauricio D'Alessandro. El abogado discutió ferozmente con las tres mujeres invitadas debido al movimiento de Ni Una Menos. D'Alessandro defendió la inocencia de Juan D'Artesa hasta que la justicia pruebe lo contrario y opinó, todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica, detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Eso bastó para desatar un tenso debate en la mesa de la mediática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!